Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero que de la misma forma que yo respete tu primera día, espero que tú también respetes que esta vez soy yo el que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma y que reconozcas una sola cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós. Adiós. Yo me fui lejos de ti, dígame lo que lloré, pero llegué. Solo quise antes de marchar decirle que algún día volveré a amar. Y si hasta ese día he de llorar, ¿sabrás de mí? Te lo puedo asegurar. Y si algún día las cosas andan mal, si necesitas o muero, donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Sí. Será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Adiós. Yo me fui lejos de ti, dígame lo que lloré, pero llegué. Llegué, solo quise antes de marchar decirme que algún día volveré a amar Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar Y si algún día las cosas andan mal y necesitas un hombro donde llorar Podrás llamar, quizás querrás que regrese y será tarde ya Quizás querrás que regrese y será tarde ya Y yo reconozco una cosa, quizás pasará el tiempo y yo no encuentro con quien compartir Pero seguiré luchando, pero a esta guerra tuya y mía Ya no le puedo decir más que sí Seguiré mi camino, sigo estudiando Adiós Será tarde ya Será tarde ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!